Hola, ¿qué tal? Buenos días o noches criaturas de la luz. Yo soy Zeta y es momento de superar tus miedos. En este canal hemos hecho historias reales, creepypastas originales, historias de terror, mitología. Pero ya que el canal sigue creciendo, hoy les traigo una nueva sección denominada anécdotas de suscriptores. En esta sección me narran sus historias, que sean propias o presenciadas por ustedes. Desde ya, muchas gracias por ver el video. No olvides seguirme en mis redes sociales, suscribirte y activar la campanita. Comencemos. Soy español, pero paraguayo naturalizado. Tengo una quinta en Cacupé, donde infelizmente se murió mi abuelo. El cuidador actual me contó que años atrás, un niño había caído en el pozo. Y desde ese entonces, se la escucha jugando por ahí. Recientemente, esto ocurrió de nuevo. Por lo que tuvimos que llamar a un sacerdote, para que bendiga el lugar. Soy médico, y tengo un hijo. Y este hecho, me hace pensar mucho. La quinta se llama, Sheputubujara, que en guaraní significa, mi lugar de descanso. Fue hace como 12 años, cuando estaba en un campamento con mis compañeros de colegio, en la ciudad de Tobatí, pero en un lugar aislado. Luego de un día de muchos juegos y paseos, cayó la noche. Nos disponíamos a ir a la cabaña donde íbamos a dormir. Antes de entrar, vimos unas siluetas de gente, como si se estuvieran cambiando algo así. Como que no deberían haber personas dentro, entramos todos a revisar por toda la cabaña, hasta debajo de las camas, e incluso en las de arriba, porque eran de dos pisos. Pero no encontramos a nadie por ningún lado. Ahí recordamos que uno de los encargados del lugar nos contó una historia de unos campistas, que varios años atrás se habían ahogado en una pileta que se encontraba en el fondo de esa cabaña. Después de esto, a todos nos costó mucho trabajo dormir esa noche. No sé si clasificarlo como paranormal, pero al menos es un misterio. Una noche venía de la casa de mi novia, lo más normal como siempre, manejando tranquilo. Hasta que entré en una parte de la ruta donde en aquel tiempo no había ningún alumbrado público todavía, hace cinco o seis años más o menos. En un momento me fijé en el retrovisor de mi auto, y consigo ver que una luz... Al principio pensé que era una motocicleta, y calculé que querían asaltarme, pero seguí manejando a velocidad normal. La luz aún me seguía. Cuando estaba por salir a la zona iluminada, veo que se acerca más rápidamente, como si se desesperara. En ese momento se me cruzaron muchas cosas por la cabeza. Fueron como cinco minutos muy extraños, hasta que me decido y paro. Veo que la luz está prácticamente por chocar mi auto. Pensé que me iban a chocar, y cuando faltaba nada más como un metro, la luz se desvanece. Hasta hoy en día no logro encontrar explicación a lo que pasó aquella vez. Existe una zona de Aregua, Paraguay, no en el centro, sino en las orillas, cerca de Luque. El pueblo se llama Isilavalli, porque es un mini pueblo pero rodeado de esteros. En una de estas fui para buscar comprar un terreno, por esos lugares son más baratos. Al principio todo emoción, el precio bueno, contaban con agua, luz eléctrica, etc. Pero recorriendo los terrenos, se podía sentir una pesadez en el ambiente, en el pueblo mismo, tal vez porque estaba nublado, o por su negro suelo, ya que era tierra de esteros. Los vecinos no salían a la calle, y eso me parecía extraño. Solo me miraban desde sus casas, como observando. No me sacaban los ojos de encima, pero no me saludaban. Algo bastante raro en este país, ya que todos nos saludamos, aunque no nos conozcamos, más aún en zonas como estas. Llegué hasta el final de este pueblo, hasta donde no se podía más, porque existía un estero del otro lado. Vi una línea de árboles, todos arqueados de sauce llorón, y era muy peculiar. Llegué a una casa que enfrente tenía un sauce, el más grande de todos, y parecía tener brazos, y decía vendo. Así que me quedé a anotar el número. Se hizo tarde, y estaba cayendo la noche. Al lado de esta casa, había una casa que solo se veía su techo de paja, porque su patio estaba hecho con una especie de murallas, pero de ramas secas y arqueadas. Medía como dos metros de alto, es decir, se ocultaba totalmente la casa. Me pregunto yo quién en su sano juicio hace un patio así. Pensé que sería el de una bruja o algo así. Una semana después, estábamos hablando con un amigo, y al platicar que quería comprar un terreno en esa zona, me cuenta que ahí, de noche salen sombras, Las vacas muquen desesperadamente. Hay movimientos, e incluso vehículos que no arrancan, o se paran frente a estas sombras. Según un conocido que vivía ahí, se mudó por esta misma razón. Soy un adolescente de 17 años. Vivo en la casa de mis tíos, aproximadamente hace unos 8 meses. Soy de la zona rural, y vine a vivir aquí en la ciudad por motivos de estudio. Tengo que aclarar que vivo en una pieza separada a unos 5 metros de la casa de mis tíos. Puedo acceder a mi pieza sin la necesidad de entrar a la casa de ellos. Lo siguiente que les contaré sucedió una noche después de que acababa de llegar del colegio. En estas horas, por lo general ya es de noche, y mis tíos siempre se van a jugar en una pequeña cancha a una cuadra de la casa. Para mi sorpresa, ese día no contábamos con energía eléctrica, y la verdad es que ya tenía bastante hambre. Como solo poseo una cocina eléctrica, me vi forzada a usar a escondidas la de mis tíos que funcionaba a gas. No me agradaba mucho la idea de entrar sola en esa casa oscura y vacía. Bueno, ya tenía mis razones. Cuando me dispongo a cocinar, escucho que el portón de hierro rumbrado se abre, y pues, ¿quién no lo escucharía? Con semejante ruido que hace. Inmediatamente corro a mi pieza para que no me descubran, tratando de usar la cocina sin permiso. Un poco después, unos pasos se aproximan. Decido mirar a escondidas para ver si no era mi tío, o alguien de la familia. En eso distingo a una persona, aunque no puedo verle el rostro. Llevaba una camiseta blanca, y como linterna, lo que parecía un celular. La luz de este hacía contraluz, y no dejaba que viera su rostro. El hombre solo vino hasta el fondo de la casa, miró y se fue de regreso. Pasaron algunos segundos, y como no escuché que se abriera el portón, fui a revisar, pero no pude encontrar a nadie. En esto lo empiezo a llamar como si fuera mi tío, pero nadie responde. Al no recibir ninguna respuesta, me asusto, y lo único que se me ocurre es encerrarme en mi pieza, y llamar a mi mamá, y quedarme hablando con ella hasta que por fin regresaran mis tíos. En eso llega mi prima, y me invita para irnos a la cancha. Normalmente no aceptaría, pero con lo que pasó, lo hago sin dudar. Antes de que lleguemos, justamente mis tíos estaban regresando a la casa. Lo primero que hice fue preguntar si él había ido a la casa unos momentos antes, y como me lo temía, la respuesta fue que no. No dije nada en ese momento, pero imagínense el miedo que sentía. El aspecto de esa persona era realmente similar, pero teniendo en cuenta dos factores que pude haber discernido para darme cuenta, de que no se trataba de él. Uno era la ropa que tenía, era diferente, a la que siempre usaba para jugar, y además de que lo comprobé después por lo que llevaba puesto. Lo segundo, era la luz de la linterna del celular. Él no tenía un celular de esa clase, casi nunca lo llevaba consigo, porque no tenía señal en esos lugares. Además, luego de analizar todo esto, lo más raro fue que aunque se tratase de alguien más, con el ruido que siempre hace el portón de hierro, era imposible no escuchar cuando se abría. Esta era la única salida, y no creo que haya saltado encima de la alta reja, si bien unos segundos antes se había metido sin problemas. No, no. No, No, No. Gracias.